Música Vaya Cintos que me traes Tú, para empezar un programa Para empezar el día Para empezar el día con este desayuno Esto es un desayuno Continental, esto es un desayunazo Esto es un pedazo de desayuno Mira lo que nos faltaba, esto es para mis cosas A ver si te lo acabas tú Te dejaré que mires Bueno, esto que tengo por aquí no está mal Estamos en las delicias del camino En Mansilla de las Mulas Hemos tenido que entrar Porque el transigo Que hay de peregrinos De la gente y demás Es impresionante Con este buen tiempo ya que empieza, pues imagínate Señores, si queréis tomar un buen desayuno Esto es la oportunidad del momento Embutido Dulce Salado Fruta Una delicia Una delicia Una delicia La delicia del camino En Mansilla de las Mulas Y a empezar Programa 1 Number 1 Un otro O sea, vamos Yo me quedo Me has traído Me ha dicho Tenemos que hacer una parada técnica antes de cocinar Después de un buen desayuno Hay que vestirse Y a empezar a correr Y en compro Ya verás lo que nos tienen preparado Que yo ya he visto algo Tengo ganas de verlo ¿Eh? Esto era Buestrario Buestrario importante Mira Como te vamos a tapar Tu aterrizaje Me va a venir muy bien para mi melena Este gorro Le va a chichar un poquito Sí, sí, sí Pero bueno, no pasa nada Delantales Chaquetilla Estamos, ¿eh? Vamos a estar hechos Importante No solo la cocina Tienes que tener buen material Y buenos elementos Sino también Buen equipaje Ya veremos como estamos Me gusta Con ellas vestidas Mira Mira que delantales pequeñitos Tenemos aquí más chulos Pues sí Esto para un bar Todo para hostelería Y para hostelería Tú fíjate Todo lo que hay aquí ¿Eh? Aquí tienes Para un cocinero audaz Y ese no se pierde Un atrevido Yo diría que un atrevido Porque Y luego todo tipo de chaquetillas Bueno, las chaquetillas también las hay de colorines O sea que Bueno, pues nada Llegando a la Virgen del Camino a mano derecha Lo tienen Súper sencillo Nosotros nos cogemos esto A la ferretería Que tengo que coger cositas Cositas ¿Qué vamos a hacer? Estamos en la ferretería del crucero Aquí donde empieza Bueno, donde está la plaza del crucero Y vamos a entrar a ver a Fernando Que nos está preparando ya Todo lo que necesitamos Para empezar a organizar nuestra cocina ¿Vale? Pues para adentro Fernando No guardes absolutamente nada Que esto es para ti Venga, pues aquí lo dejamos Sí, necesitamos a ver Mira Una espátula Una puntilla Que esto ya no son Un bondador Que ya lo conoces bien Y un cuchillo de cocina Oye, marcas de primera clase Tres claveles Por supuesto Tres claveles Arco Oye, estas son duras Para que no se quede enganchado En la comida No Eso lo que hace con la fricción Es genera un poco de calor Y suelta la grasa Por ejemplo En el cuchillo de salmón Ah, sí Sí, sí, sí En el cuchillo de salmón Con la fricción Hace que suelte Que el salmón suelte esa grasilla Ah Necesitamos Para cocina e inducción Sartén y cazuela Venga, vamos para allá Vamos a verlo Sartén de sartenes Indícame algo Que esté Tipo medio Porque aquí veo cosas muy interesantes Si este es el tamaño Por ejemplo Esto en relación calidad-precio Es la mejor sartén que tenemos Más o menos dos raciones Eso es Y Billy es una marca española Fabrican aquí Y esto Pues en calidad Es una calidad media Con un precio muy asequible Para Para inducción vale Para inducción vale Para inducción, para gas Que no se debe hacer Meterla debajo del grifo Cuando está caliente Nada más que está caliente Por favor Que eso lo desimpla Se quedan Se doblan entera Una cazuela Esta me la quedo Venga Una cazuela En el mismo material que esta Que es aluminio Fundición de aluminio Ajá Pues están estas cazuelas Se pueden meter al Se pueden meter al horno Al horno Vienen con un refuerzo De silicona Yo creo que poco más Tendríamos que coger A lo mejor Algún vaso Alguna copa Pero Poco a poco No vas a volver a verme Sí, porque si no Es mucho gasto Para el primer día Bueno, Fernando Pues me gusta Que nos vayas orientando Un poquito De cuáles son Las características De cada cosa Ya ustedes les decimos Aquí en Ferretería del Crucero Fernando O cualquiera de su equipo Pues para eso estéis Para eso estamos Y para eso está El pequeño comercio Para ayudar Exactamente El pequeño comercio Ferretería del Crucero Fernando Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues ya estamos En tres en cocina Yo soy uno Y yo soy el dos Dos Ya empezamos Ya hemos mangado Habíamos dicho Delantal Habíamos dicho Chaquetilla Habíamos dicho Chaquetilla Y gorro Y gorro Bueno, lo del gorro Es que me despeino Igual que tú Sí, por eso me he puesto el gorro Ahí me viene fenomenal El gorro Novedades Mogollón Porque aparte de esto Tenemos más novedades Novedades Sitio ¿Dónde estamos? El Lumber El Lumber Hombre Lo tenemos en todos Estudio de cocinas Esto es una pantalla de televisión No es un horno A ver si me vas a creer La paletilla La paletilla ¿Y qué otra novedad tenemos? Mira Mira que más tenemos aquí Vete a ver si se ve Hola ¿Ves algo? Saluda a la gente Hombre Que te están diciendo Ahí está Yo creo que es una novedad muy bonita Tenemos una cocina magnífica Para trabajar Pues sí Y espacio Y nos falta el material Que habrás hecho la compra Que no hemos hecho la compra Bien Pero como lo tengo todo solucionado Porque yo soy así de guay Ya Te voy a presentar Isabel Cárnicos leoneses En la zona de Entre elegido La Serna Ahí ella te va a explicar Pues lo que tiene Porque tiene mucho de que hablar Hablaremos con ella entonces Te traerá algo para que cocines Y te dejo Que te pira ¿No? Quieres decir Bueno Pues a ver Que te vaya muy bien Ah Con Isabel Hola Cárnicos leoneses Sí Me has salvado la tarde Sí Que lo sepas Porque voy a hacerlo yo No, no Porque el primer programa Que arrancamos de tres en cocina Y Fernando no me ha hecho la compra Bueno Pues yo le traigo Uy si te contaré Ya te contaré Yo te iré contando Me has preparado No me hagan los tengo No nos escucha Pero me la prepara Ya te iré contando alguna Me la prepara gorda Bueno Isabel Has te contaré muchas cosas De cárnicos leoneses Donde está todo lo que hacéis Que lo ha dicho Fernando Que hacéis muchos elaborados Sí, hacemos muchos elaborados Pero vamos a arrancar Por el plato que vamos a hacer hoy Que yo voy a hacer tu pinche Vas a cocinar tú Aquí me lavo las manos Te ayuda lo que quieras Pero hoy vas a cocinar Vale Así que cuando quieras Pues hoy he traído unas albóndigas Las he traído de potro Tenemos más albóndigas De ternera De pollo Pero bueno Hoy me apetecía Que fuesen de potro Porque somos una de las carnicerías Que tenemos el león Potro Eso solamente hay dos Algo diferente Sí, es diferente Claro Y las albóndigas Son muy agradecidas Y solo dos en león Sí, solo dos en león Pues mira que maravilla Porque así Bueno, pero lo que arrancamos Sí, venga Ha visto que maravilla Sí, me encanta A la cocina A la cocina A la cocina Es la maravilla Es la estupenda Ya vamos Te voy a descubriendo cosas Que tiene esta cocina nueva Que para mí también es nueva ¿Ah sí? Sí, sí, sí ¿Y quién sabes cómo funciona? Bueno, habrá que tocar algún botón Este le he encendido y arrancado Venga 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 Mira que maravilla táctil Ya Al ocho por ejemplo Venga Pues lo ponemos aquí Venga Será ese foco, ¿no? Bueno Vaya albondigas Vaya albondigas No sé No Espera que como lo venga a Fernando Porque tú no nos llegan Sí Como venga a Fernando No nos llegan Para probarlas Pero bueno Vamos a ver qué pasa ¿Te parece si voy cortando la cebolla? Voy a echar yo a ti aceite ya Venga Voy a coger un cuchillo Vale Voy a coger cuidado No Es que Fíjate Esto está muy sofisticado Esto puede abrir Cuidado con la tele Cuidado con la tele Cuidado con la tele Aquí podemos poner Voy a ver si le he liado a Fernando Para que nos vaya poniendo alguna cosa De programas anteriores O de cosas nuevas Pues no sé Por favor Por ver algo Así que Pues entonces yo lo que voy a hacer Es poniendo en harina Para poder freírlas ¿Dónde le pongo? ¿Aquí mismo? Donde quieras Ahí mismo Donde quieras Bueno Pues mira Pongo aquí Para que veáis Como ya están puestas Las agólicas con harina Para poder freír Vale Y yo no sé si esto está ya ¿Cómo se yo? ¿Cómo se yo? Tócalo Tócalo No 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 Bueno yo creo que sí No Más o menos Yo siempre te voy a decir una cosa Un truque Yo es lo que hago yo Yo en casa cuando Cuando pongo así algo Eso es Echar algo Que me diga Si hace golgoritos o no Vale Entonces O puedes poner una si quieres Voy a poner esta Puedes poner una si quieres Y la veas ahí Y ya cuando Yo espero un poco Esperamos hasta que arranque un poco el aceite Y mientras sigo cortando la cebolla Vale Pues estamos en Mequellina de Órbico Estamos con Jorge Escalada Delante de tu establecimiento Sí Oye Vemos tus furgonetas por León Pone D Escalada ¿De dónde viene la D? La D es el nombre de mi padre Desiderio Desiderio Escalada Sí Con lo cual quiere decir esto Que tú ya eres la segunda generación Sí Sí Ya estamos ahí Ya llevamos unos años La verdad es que Estamos dándole caña Pero continuáis porque ya la tercera ya está en marcha ¿No? Sí Sí Ya están trabajando mi hijo y mis sobrinos Todo Bueno La mayoría de la familia está trabajando en la panadería Bueno Pues Desiderio Escalada Panadería Escalada Que tienes cuántos puntos de venta en León Bueno Pues Alrededor de 100 puntos de venta en León Con lo cual Vamos a tener casi la seguridad de poder encontrar casi Casi con toda la seguridad Pan de Escalada De Mequellina de Órbico En cualquier parte de León Sí Donde vamos a encontrar El pan de trigo tradicional de toda la vida Sí A ver Por supuesto El pan tradicional es el que más se vende Sí Y luego pues eso Ya ahora Como la gente está demandando otros tipos de pan Luego también ya tenemos Pues eso Pan de centeno Pan de espelta Semillas Un poco Bueno Variamos un poco Porque la gente te lo pide Por supuesto Bueno pues Escalada va a ser la empresa Que va a acompañarnos Todas las semanas En Tres en Cocina Y vamos a ir presentando cada día Los panes que Jorge nos va a ir recomendando Recuerden Panadería Escalada Te da una cosa Me está haciendo gracia Porque cada vez que echas aceite El hueco queda ahí abierto Yo voy a probar Solo por curiosidad Voy a echar un poco más de aceite Para cubrirlo A ver si sigue Ya no Digo bueno Aquí Se ha enchufado A ti te ha hecho caso A mí no Vale Bueno ya Pues entonces estamos ahí Voy a coger de aquí De este café maravilloso Voy a cajones Sí, sí, sí Me encantan Sí, sí Me encantan Bueno me das cuenta alguna cosa De tus elaborados Bueno pues tenemos mucho La verdad que la gente además me encanta ¿Sí? Sí, sí, sí Cada vez la gente quiere más cosas hechas Y encima caseras Claro Claro Porque hay encárnicos leoneses Es una cosa Que lleváis ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? Pues ahora vamos camino de 14 ¿14 años? Sí, 14 años allí Espera tengo que dar un poco más de fuego Como para no saber hacer elaborados Ya Ya Oye A ver que ya veo No tienes huella No Mira Ni yo Me corté el otro día Y me llevo un trocín Entonces se ve que es eso Oye eso es verdad Ahí en las cabicerías Lo del tema de los cortes El tema de los cortes A diario Es verdad eso Después no tiene sensibilidad Mira si hablo en la cámara A ver si se ve el corte No pero que lo tengo ahí tampoco Mira, mira, mira Si no, no Un poco si se ve Un poco si se ve Filecín Emparao Sí, sí Emparao por el ¿Te gusta la lámpara? Ay Que la campana no Eh, te iba a decir yo Pues no es una lámpara Es la lámpara campana Bueno, no sé cómo se llamará O campana lámpara No tengo ni idea Es auténtica Cuando ya estén todas bien hechas Damos otro paso Para hacer la casa En la cazuela Vale Venga, pues venga Bueno, ahora ya Están fritas Sí, nada Ahora ya ¿Cazuela? Ahí tienes La cazuela Vamos a aprovechar además Sí, voy a aprovechar este aceite Vale Y ya está Lo voy a echar aquí Paso dos Paso dos Venga Echamos el aceite en la cazuela Sí Y yo solamente las hago con cebolla A mí es que la góndiga ya tiene tanto Tiene ajo Tiene huevo Tiene sal Tiene perejil Entonces un poquito de pimienta Yo creo que ya no necesita mucho más Si las traes ya completas Por eso Con hacerla solo una Con una base de cebolla Exactamente Vale, pues lo echamos ahí Si te parece Espera, que te acerque un poco la tabla Y la echas desde aquí Porque así Venga Vale, ahora se tiene que hacer la cebolla, ¿no? Ahora sí, dejamos que se poche Un ratillo y ya O sea, un poco nada Háblame un poco de los elaborados Más concretamente Que llega el verano Sí, pues llega el verano Y tenemos cosas para barbacoa Pero fantásticas Incluso vosotros igual aquí Podéis hacer alguna cosa Pero todo lo que utilizamos Y hacemos para barbacoa Se puede hacer en plancha en casa O sea, que no hay ningún problema Tenemos pinchos Brochetas de pollo Pincho moruno de cerdo De potro Todo hecho por vosotros Todo hecho por nosotros, sí Y después tenemos churrascos Con un adobo también Una especie de chinchurri Que también hacemos nosotros Allí en los chicos Claro, en la casa hay todo Sí, sí, sí ¿Qué más quieres? Sí, sí ¿Qué más quieres? Y está fenomenal A ver si se puede ver Entonces, bueno Pues ahora que llega este tiempo Que ya empieza la fea Ya ha empezado la gente A hacer barbacoas Es que mira que siempre está haciendo Sí, sí, sí Estamos ya Pues si queréis podéis traer Y hacer para la plancha O sea, como veas Tengo que hablar con Fer A ver si nos deja poner aquí Una mini parrilla Sí Que total, con esta campana lámpara Esta no huele nada Nada, nada Porque como huele Puede ser peor Entre la gente desde fuera Sí Pero bueno Pues nada Vamos a ver Espero que se poche un poco la cebolla Y te decimos en el siguiente paso ¿Vale? Venga Que menos mal Que conduces tú Porque el día que me dejes hacer esto Que estás haciendo Creo que Que vas a recorrer el mundo Y no vamos a poder enseñar A los espectadores El vehículo ¿Qué coche es este Que probamos? Esta es una edición limitada Una edición especial Del Overland Del Cherokee Del Cherokee Aquel Cherokee que era Muy cuadradote y demás No Es otro Es otro Es otro Es otro acabado Sí, además Como te digo Es un acabado especial Ajá Bueno, pues Vamos a verlo Oye, lo que veo Es que Como han hecho Unas carrocerías redondeadas Una aerodinámica Que a pesar de ser Un vehículo voluminoso Yo creo que la penetración Y la conducción Esto es una pasada ¿No? Háblanos como siempre Un poquito de la motorización De estos vehículos Mira, muy fácil Este en el Cherokee Son 195 caballos Siempre Motor diésel 2200 Y automático De 8 velocidades Ah, que bueno 8 velocidades 8 velocidades, sí Explícame Porque yo creo que Muchos que nos están viendo Saben lo que es El modo secuencial Pero ¿El modo secuencial Para qué se utiliza? El modo secuencial Se utiliza para aprovechar Más las marchas Tú decides Cuando subes de marcha O cuando bajas de marcha Según lo necesites Viene muy bien Sobre todo un tema De 4x4 Este vehículo es 4x4 Ajá Y en montículos En trialeras En cosas así Viene muy bien Aprovechar la marcha Y decidir tú Cuando cambias Y no el coche Oye Vamos a ver el interior Como siempre Que también es súper interesante El tema Que comentabas Es El automático De 8 velocidades Eso es Y esto sería La palanjita esa De lo que tú decías Secuencial Sí Esto sería Subir marcha Y bajar marcha Ajá En tema de montaña Subidas Bajadas También es cuando se utiliza esto Es cuando más partido Le puedes sacar En realidad lo puedes utilizar Cuando quieras Lo puedes utilizar también Por autovía Pero cuando más partido Le puedes sacar Es en camino Es fuera de carretera Porque es cuando más necesitas Aprovechar Las marchas Sobre todo las largas Oye Yo siempre Siempre me gusta Cuando me lo explicas Me agarro al volante Porque la verdad es que No hace falta Sentarse en el coche Para decir Qué a gusto Se tiene que ir Conduciendo Sí Es un volante Es un volante En madera Y en cuero Es un volante muy cómodo Un volante calefactable Son 5 plazas 5 plazas completas Un buen maletero La tecnología toda Ya hemos visto Que la parte delantera También tiene El sistema Para peatones Y todo eso Sistema de volación frontal Sí Ajá Es que Jeep Yo creo que Lo que nos estás presentando Cada día Es un espectáculo nuevo Y quiero seguir Viniendo a veros Y que nos sigáis enseñando Todas las novedades Que Auto Acevedo Tiene aquí En el alto del portillo Cuando quieras Este lo verás por León Porque se va para León Mañana Ah Qué bueno Qué bueno Señores Estén atentos A este vehículo Una pasada Vamos a ver Tenemos casi todo hecho Vamos a aprovechar Aquí veis a José Por mi tarde De Lumber Que se va Y aprovecha Para ayudarle A Óscar Que ya le conocéis Bueno Ya Otro día Así que nada No, no Si queréis Podéis marchar Porque el olor El olor Hasta luego Hasta luego Bueno Isabel Que ya tenemos finalizado Ya lo tenemos Bueno Otro día A ver si vienes otro día Que te voy a enseñar la tele ¿Qué te parece? Mira La puedes mover además Esto cuando estés un día solo Bueno pues hemos finalizado el plato Sí, ya lo ponemos Cuéntanos ya para resumir Todos los pasos que hemos hecho Pues nada Después de freírlas en harina Hemos utilizado el mismo aceite Hemos pochado cebolla Hemos añadido directamente ya las albóndigas Un poquito de agua Hay veces que yo le pongo un poco de vino blanco Bueno, eso al gusto Y ya nada Que den un herbol Porque prácticamente al estar ya fritas antes Esto es solamente que cojan un poco de sustancia de la salsa ¿Y ya? Pues acabó Bueno Pues yo te digo una cosa Yo espero que fuera Ya miramos Ya 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 Mira el pájaro Ya dijo Vaya pajarraco Oye, buen producto ¿Qué te parece? ¿Sabías que es carne de potro? Sí, os he oído yo Que Ah, sí Mira Estoy ahí al oro Se adoro Yo espero que me traigas a Isabel otro día Porque me ha contado unas cosas para las barbacoas Y de los más elaborados que tiene Que alucinas Sí, porque también somos lo de los cachopos Hombre El próximo día toca barbacoa Que está el tiempo llamando a barbacoa Es la época Sí, señor Tengo que contar una serie de cosas A los espectadores O sea que si me dejáis Podéis ir probando esto Bueno, pues ya sabemos dónde estamos Estamos en Lumber Estamos justo aquí en la plaza Donde está el auditorio ¿Dónde paran los autobuses? Pues aquí Muy cerquita de cualquier sitio Está con nosotros Está con nosotros Par de Valles Que es una de las bodegas más señeras de Tierra de León Ahora mismo se denomina Deo León Par de Valles El mejor acompañante para nuestros platos Lógicamente la huerta de Fresno Y tenemos también pendiente Los huevos camperos que ha quedado en venir a traernos los huevos Y no los ha traído ¿Y qué le vamos a penalizar? Muy sencillo Le vamos a decir Que la próxima semana Nos tiene que traer huevos Para repartir a todos ustedes Que quieran venir aquí A estar Viendo la grabación Cuando grabamos los martes A las seis y media de la tarde En Lumber Si ustedes pasan el próximo martes aquí A Lumber A las seis y media de la tarde O a partir de las seis y media Hasta las siete y media Se van a llevar una docena de huevos camperos Que le regala Víctor De huevos camperos del Par de Y como lo prometido es deuda Pues tengo aquí los pasteles Que nos ha traído Gustavo Y que vamos a poner aquí A disposición de Isabel Muchas gracias por haber venido Gracias a vosotros El producto que has traído Huele y tira vamos Eso es una pasada Sí, es delicioso Es una pasada Súper rápido Porque no habéis tardado nada Absolutamente nada Y queda perfecto para una buena comida Una comida que eso gusta a todos A todos los niños Niños y mayores Sí, se come fenomenal Eso es Que aquí el amigo vaya piquito que viene Bueno, Isabel No nos deja decir Ni hasta la semana que viene No, no, no Despede él A ver si os aburréis A ver si os aburréis No quiero que lo comemos ni pastel No, no quiero nada Bueno, pues nos da y nos despedimos Ya hasta la semana que viene Sí, pues adiós Hasta la semana que viene amigos Venga, adiós Bueno, pues como habéis podido comprobar Las albóndigas de Isabel Que amablemente nos ha hecho allí en la cocina Yo no he catado No he catado Entonces siempre hay un plan B Fernando sí Fernando se ha puesto las botas Es lo que hay Pero como siempre hay un plan B Qué mejor que José Luis ¿Qué tal? Aquí los delicias Buenos días Pues mira lo que nos tiene ya preparado Un menú de los cuantos que tienes José Luis Tengo siete primeros Seis segundos Siete postres En el menú del día Variado Con pescado Con carne Con ensaladas Con distintas cosas Según vea cómo es el tiempo Y luego la carta Y luego la poquita Carta selecta que tengo ¿Y cuál es el plato que digas? Aquí las delicias del camino No nos podemos perder En trobar Pues tenemos unas manitas deshuesadas Tenemos una carrillera de cerdo En salsa Que están buenísimas En su propio jugo Tenemos un salmón A la plancha Tenemos lo típico Que es de león El lomo de cerdo Los chorizos fritos Hay una serie de variantes Y depende que quiera el cliente En ese momento Los platos son lo suficiente Para que se conformen Con un plato Bueno José Luis Gracias que yo ya me voy a poner con lo mío Pues muy bien Amigos Me queda que un ratito Y nos vemos en el próximo programa Y beberos un vinito Para hacer la digestión Gracias José Luis A vosotros Y nos vemos en el próximo programa Y nos vemos en el próximo programa Y nos vemos en el próximo programa Vamos a situarnos Estamos en el señor de Benvibre Entramos por Fernández Ladreda Y en el número 3 Aquí tenemos Un sitio muy especial Larisa ¿Le recuerda a usted algo este nombre? Doctor Ciebago No tiene nada que ver Pero sí que nos va a servir de referencia Para endulzarnos hoy un poquito Pues aquí está con nosotros Larisa O nosotros con ella Que para eso hemos venido a verla Larisa Muy buena Buenas tardes Oye vaya muy serio que nos tienes aquí preparado Esto es una fábula Un desayuno light Y muy rico Bien, bien, bien Un desayuno sano Sano sobre todo Con producto de primerísima calidad Un café O una infusión supongo Sí Con cualquiera de estas ofertas Que tú nos das Esto sería la oferta completa De la tostada Eso es Tenemos un poco la variedad Pues para la gente que le gusta el tomate Y gente que no le gusta A mí me encanta por ejemplo Bien Con queso fresco y orégano Y aceite de virgen extra Luego tenemos la de aguacate con pavo Y un poquitín de semillas variadas Después tenemos otra con queso de cabra de león Con cebolla caramelizada y nueces Y otra pues la muy típica La de jamón Pan tomaca como se dice con jamón Pan Que luego veremos Que es pan de todo tipo que tenemos aquí Pan mucha variedad Ven con nosotros y vamos a ver Toda la variedad de pan Que tú tienes de forma habitual Todos los días es lo que tenemos De pan Esta es la típica chapata de pueblo Por ahí por atrás tenemos algún montejo Bregadas señores Bregadas Sobada O como le quieran llamar Sí La bregada en barra Y en hogaza Esto es una pasada Sí Estamos hablando del desayuno Pero quiero que nos prepares un poquito Qué pasa cuando queremos merendar Uy meriendas Vamos a verlo ahora De acuerdo Explícanos qué es esto que nos has puesto Pues este es un batido de vainilla Muy rico Con un poquito de nata Y unas nubes Que a los niños O a la gente mayor también les gusta Por supuesto Y este es otro batido de oreo Que también está muy muy rico Es mi preferido de hecho Y estos son unos crepes Rellenos de chocolate Con nata Que están deliciosos Los agollos están muy 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 ricos Aparte de esto Lógicamente tenemos que hablar Que hay unas tartas Que también se hacen aquí Este batido Sí Están hechas aquí Recién hechas de por la mañana Este batido Se puede acompañar Con un trozo de tarta Que esta es la red velvet Tan famosa Que está tan de moda ahora Y la otra es la carrot cake Que es la típica tarta de zanahoria Bizcocho de zanahoria Con nueces Aquí tenemos todo esto Pero luego tenemos también Unos dulces inmensos Para tomar O para llevarnos También También Esta es una tarta de manzana Que también hacemos nosotros Está muy rica La misma masa Diferente fruta Es con piña Está muy buena Después tenemos Unas magdalenas de chocolate Que están muy ricas Aquellos brazos O aquellos troncos Sí Estos son brazos de gitano Este es de crema por ejemplo Y aquel es de nata Que también están muy buenas Son muy suavines Y muy ricos Tiene una pinta Para meterle el cuchillo ahora mismo Yo veo que aquí tenemos un roscón Por ejemplo Lo tenemos todas las mañanas Para tapas Durante una temporada Ahora lo estamos haciendo Para pascua Y un poquito más Lo volveremos a hacer Pero está muy bueno Y la gente lo que me dice Es eso El roscón sabe más rico Cuando no hay reyes Fuera de temporada En reyes Estamos hartos de comerlo Es que es verdad No sé por qué Pero lo digo Lo podemos tener así Sin nada O relleno Y todo eso Sí, sí El relleno se hace en el momento Yo lo tengo siempre sin nada Y el relleno pues nada Tú me dices de crema De nata O de trufa Que es lo que lo puedo hacer En el momento Se hace Se corta Se rellena Se pone su figurita Y listo para vender Esto es también degustación de café Como ustedes pueden ver Aquí podemos venir a hacer Nuestra celebración de cumpleaños Pero si yo por un momento dado Digo Oye yo Prefiero hacerlo en casa Llegamos el buen tiempo Tengo una finquita Tengo tal ¿Puedo encargarte Que me prepares Algo para celebrar el cumpleaños O una fiesta familiar? Claro Por supuesto Sí, sí Todo lo que se pueda hacer Pues tú me dices Necesito tanto de De lo que te apetezca De tortillas Sándwiches Lo que la gente más le gusta Todo eso se prepara Para llevar Sí, sí, sí Todo, todo Se prepara para llevar Y no hay ningún problema Tanto para degustar aquí Como para llevar No hay problema Bueno, pues ya saben Repetimos Estamos en la calle Señor de Benvibre Entramos por Fernández Ladreda En dirección al centro comercial Y al principio a la izquierda En el número 3 Ahí está Larisa Recordamos Larisa El tema de Lara Que de ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!